Subnautica Este 100% va a tener otro botiquín A ver como van las estos 1 de 25 25, 25, 24, 25 1 de 25, pensad que tendría más Y esto Se necesita una herramienta De reparación Que Es Esta de aquí, necesitamos azufre De cueva Vale, osea que hay que Ir a buscar azufre de cueva Y también hay una batería por aquí Que también nos puede interesar Hongo y mineral de cobre Vale, creo que esto lo tenemos abajo Vamos a intentar hacer un escáner Que he visto que Que es útil A ver, muestra de playa coral Vale Vale, pues No tenemos Pensaba que tendríamos Pero no tenemos A ver en este No, no, coral No, no hay, no hay, no hay Pues vamos a buscarlo Nada Nada Hay que acordarse también de Oh, mira esto Vale, cobre Tenemos cobre Vale Bueno, pues Vamos a Mirar si podemos hacer O la batería O el O la batería O el O la batería O el O el escáner Porque me parece que La herramienta esa no No la podemos hacer A que Encontremos No sé Que material Azufre Que creo que He leído Así que Vamos a verlo Vale, aquí Titanio Y esto nos pedía ¿Dónde está el titanio? Hay lo que nos pedía Nadadera Nada Nada Ahí le entra también Vale, azufre de cueva Y la batería O sea, la batería Que nos falta Vale, perfecto Vamos a hacer esto Entonces Vamos a coger Un hongo Que es el que tenemos Por aquí Ahí va Un montón de hongo Si es que es la zona de hongo Si es que es la zona de hongo Cogemos un par Por si acaso Y pa arriba A ver A ver que es lo que Si ahora Podemos hacer esto Electrónica La batería Perfecto Y ahora Hay que las herramientas Digo Scanner Perfecto Ahora podemos Registrar Las cositas Para ver lo que son Y todo eso Vamos a hacernos Algo de comida Y hacer aguita Y nos lo vamos a comer Y nos lo vamos a comer Ahí está Ahí está Y ahí está Perfecto Y vamos a buscar A ver el escaner este Como se usa A ver A ver, a ver, a ver No se tiene que mover A ver esto que es Vale, creo que nos contamina Es lo que tira Vale, creo que nos contamina Vamos a seguir buscando Vamos a seguir buscando Vamos aquí debajo Que siempre decimos que iremos No se si se puede llegar Pero Siempre decimos que iremos Y nunca vamos Vamos a ir ahora Bueno, bueno, bueno Tenemos que intentar encontrar una cueva Porque en las cuevas hay Hay materiales Diferentes Si, si, parece que nos estamos acercando A ver si encontramos una cueva Estaría bien Vale, veo algo No, no veo nada ¿Y esto? A ver si sube, 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 sube Madre mía Es que no veo ningún Ninguna cueva Es que no veo ningún Ni Hay estas cositas Pero De ahí Y... Eso no era... Eso no es una cueva A ver si encontramos algo de equipo que nos sea útil porque estoy viendo, esto no lo voy a coger porque ocupa espacio creo, si nos ocupa espacio y prefiero coger cosas nuevas que ahora mismo nos hacen más falta radiación detectada la radiación nos está quedando vida vamos a comprobarlo vamos a comprobar si nos quita vida la radiación parece que sí, 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 ojo, ojo ojo, ojo, la vida que nos quita eso vamos a terminar por aquí mira ahí, esto parece, esto parece que lo vas, ¿no? pero se lo han cagado ¿qué es esto? no se puede coger es raro que no se pueda coger, pero... ¿y eso? bueno, ahora bajaremos ahí aunque no se vea nada, tendríamos que hacer algo aunque estamos un poco cerca de la zona de radiación no sé si el oxígeno nos va a dar para tanto pero... ¿esto? hay una cueva hay una cueva que no se puede coger no se puede coger vale, vamos a coger aire vale, hemos encontrado oro no sé por ahí que nos servirá no sé si vamos a llegar 12 sí, llegamos, llegamos madre mía necesitamos 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 más velocidad así nos vamos a quedar a medio camino bueno, 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 bueno vamos a ir para la nave a ver qué podemos hacer con lo que hemos cogido que diría que nada a ver si conseguimos algo para ir más rápido porque cada vez que nos que bajamos a las profundidades pues perdemos con que 15 segundos más los 15 de tener que volver a subir ya son 30 y nos queda nada para investigar o sea que al final los 75 de oxígeno se nos quedan en en 30 o o 20 depende de lo profundo que vayamos así que si encontramos la manera de hacer más de tener más capacidad de oxígeno o de nadar más rápido ya sé que tenemos la bombona y disponible la nueva pero a ver qué nos piden para para hacerla a ver estamos aquí fabricador recursos célula de energía alambre de cobre con esto a lo mejor no sé a lo mejor podemos arreglar esto de aquí pero no estoy no estoy nada seguro equipamiento bomba de aire extintor claro necesitamos vidrio y una de dos estándar pero no tenemos el vidrio y herramientas azufre de cueva es que ni idea azufre de cueva vamos a hacer otro almacenamiento de estos eso es y vamos a hacernos comida y comida porque no tenemos el de agua así que vamos a comer mira se pudren los alimentos así que esto se puede tirar ya madre mía esto sí que no lo sabía se pudren los alimentos una detonación cuántica se ha producido en el núcleo motriz de la aurora supongo que vas a tener que ir ahí madre mía traje antirradiación protosibilidad el plan del traje antirradiación ha sido añadido tu base de datos pues a ello que vamos traje antirradiación a ver como 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 lo quiero malla de fibra y plomo eh malla de fibra y plomo ni idea ni idea de como se consigue pero hay que conseguirlo así que vamos a tirar esto aquí otro paquetito de estos por aquí ahí va y empezamos a meter goma de inicio venga 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 todo esto ahí perfecto y a ver si nos caben por aquí más sí oro tú tú cuarzo venga vamos a ir así y además esto hay que tirarlo porque está podrido y hay que coger aerosacos de estos que dan agua pero no veo ninguno son unos del ojo que dices tres cuatro no había dado cuenta del oxígeno estos no son estos son los de comer hay que buscar aquel el rosita este de aquí perfecto este nos da agua todos los rositas hay que intentar cogerlos porque nos nos van a venir muy bien mira ahí va otro perfecto porque ya veis que el agua no dura nada ahí hay otro y ahí hay otro subimos vamos a hacer agua porque nos estamos deshidratando y cuando cojamos el agua nos la tomamos volvemos a bajar con la calma y a buscar los materiales para hacer el traje anti-radiación porque tenemos que ir para ahí vale vamos por aquí entramos fabricador víveres agua y haremos un par o tres ahí estamos a la hora nos vamos a ver ahora nos vamos a ver un par o tres ya te digo que no no las tres venga nos vamos de aquí y a buscar material porque la verdad esto aquí siempre hay cositas titanio ahí hay otra piedra cobre bueno cobre no le diríamos que no a ver que hay por aquí 36 36 de oxígeno hay que subir otra vez ahí estamos aire que pasa si analizamos esto con el scan ojo que nos ha dado un bicho de esos madre mía autoanálisis vale hay que ir a ver ahí he visto una cueva bueno una cueva y todo un túnel de estos que no hay nada tetanio mineral de plata plomo 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 cobre hay que subir vale vale en esta cubita hay cositas vamos a ir cogiéndolas poco a poco a ver como vamos despacio bien 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 nada otra piedra de estas plata oro oro cuarzo titanio cuarzo materiales que nos ha dado algo nos ha dado eh algo nos ha dado y no se el que ah no no es que no nos haya dado nada es que creo que por la presión madre mía creo que por la presión petaban las gafas madre mía también hay que tener en cuenta la presión no me lo creo eh no me lo creo a ver madre mía a ver que es lo que da esto baja en grasas venga agüita vidrio oh con el cuarzo hacemos el vidrio vale entonces ahora que 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 electrónica era ¿como era? ¿como era? ¿como era? ¿como era? kit de cableado espérate 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 ¿dónde está? ¿no era de herramientas? azufre de cueva para que lo que ah para la linterna es verdad así que vamos a buscar la batería yo creo que la tenemos en el de los botes estos creo que tenemos una batería en este no en este en este no vaya y en este tampoco pensaba que teníamos la batería pues no no tenemos batería ¿como se hace la batería? un hongo o sea dos hongos pues tenemos que ir a buscar dos hongos y aquí estamos titanio pues un par de hongos no sé por qué me dirá a mí que la batería se va a absorpar un montón de cosas porque que se use con esos hongos que se hacen como si nada vale entonces ahora teóricamente ahí está podemos hacer la linterna perfecto no me digas que lo teníamos aquí no no lo teníamos aquí tampoco y ya que estamos con esto abierto vamos a dejar una agüita y y y y y ya está una agüita eso perfecto perfecto también quiero asignar el escáner perfecto ahora sí pues nos falta lo del azufre de cueva vale ahora tenemos luz escáner y el cuchillito hay que buscar ese azufre que a saber dónde está el azufre este también te lo digo azufre de cueva madre mía bichos bomba tú y aquí que hay azufre de cueva oh dame más dame más o sea de aquí salen unos bichos de estas plantas que explotan titanio vale pues ya hemos visto cómo se ha conseguido el azufre de cueva ven para acá madre mía qué locura el bicho este bomba ojo el aire el aire el aire y no llego y no llego tres cero la vida empieza a bajar no sé ni cómo he llegado bueno sí estaba cerca pero madre mía la vida madre mía la vida ay señor que si morimos otra vez donde hemos jugado que más necesitábamos para hacer la herramienta esa bueno ahora veremos prefiero subir un movimiento me puedo tomar un botiquín perfecto lo tenía en el inventario así que no sé por qué he hecho eso vale vale vamos bien herramienta goma de silicio venga pues vamos a coger una no sé si las tengo aquí o abajo aquí perfecto tenemos personal equipamiento herramientas perdón ahí tenemos esto con lo que teóricamente vamos a poder reparar el el bicho ese hacemos así el cuchillito vale ojo que se viene se viene ahí está reparando la radio reproducir mensaje transmitiendo señal de socorro aquí la aurora señal de socorro recibida la operación de rescate se ha desplegado en su posición en nueve horas continúe buscando transmisiones de emergencia de otras cápsulas salvavidas fue muy bien esto también se puede reparar sistema secundario de la cápsula salvavidas operativos iniciando diagnóstico completo del entorno registrando los resultados en la base de datos que sea que estoy perfecto pues me parece que lo vamos a ir dejando por aquí a ver hay algo más que se tenga que hacer agua tenemos que hacer agua hacemos otra más y vamos a comer algo este dice que podríamos utilizar que podemos utilizar sal y eso para cocinar pues sí con este pedazo de luna y aquella no tan grande vamos a dejar el capítulo de hoy espero que os haya gustado y si lo así dadle apoyo y seguiré subiendo subnautica al canal no 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 Gracias.